Muy buenas y corpores, seguimos con Fire Emblem 7 Blazing Swords 8.99 como bien sabéis y estamos en el Hard Mode como bien sabéis de Héctor, vamos para el capítulo 29 así que vamos a empezar. Me la tenia un poquito de caído porque estoy bastante resfriado pero bueno lo siento tengo que grabar ahora que si no vieron los deshambres no hay vídeos. Después de recibir ayuda de la reina Ellen, Héctor corre a la capilla sagrada. El camino secreto de Toman solo es conocido por la familia real. Va a seguir advertido para los soldados de Miran y se encontrarán obstáculos. El castillo está cerca, pero... Capítulo 29, Rueda del Destino Espera la oportunidad y luego acaban con ellos. Así es la cosa, ¿no hermano? Por fin ha llegado el momento. Los Linus se estaba acercando. Por fin, dispersaos. Esta batalla será el velatorio de Joid, que no escape ni uno. Bueno, en la otra historia de Elywood, recordad que el primero que murió fue Linus, que lo mató Limstela igual que a Joid, en esta lo ha matado Limstela también. Tanto Joid como Linus se creían que había sido en la compañía de Elywood, la que había acabado con su respectivo hermano. Así que ahora tenemos la visión de que... La visión no, como la personalidad de... De Linus ante la muerte de su hermano. Bueno... ¡Señor! Ahí estamos. Lo veo. Allí está el santuario de los sellos. ¡Qué extraño! Hemos llegado muy lejos sin ver ni un alma. Creo que ha cambiado nuestra suerte. ¿Qué? Han salido por sangre. ¿Quiénes serán? Eres la lérigo en la casa de Feraer, oh. ¿Y qué si lo soy? Estamos el colmillo y servimos a perro loco Linus. Pagaréis vuestros pecados con sangre. ¿Qué? Ni no. ¡Es el colmillo negro! ¡Son colmillos! ¡Están vivos! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué pasa? No. Su afán de combatir no es normal. Si nos acercamos demasiado nos abrirán el canal. ¿Por qué? ¿Por qué hay que luchar? Si hablamos con ellos entrarán en razón. Ya no somos colmillos. No. Servimos a Ergal. Nunca fuimos colmillos. Para ellos nunca hemos ido, compañeros. ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Han mencionado a Linus! ¡Linus estará por aquí! ¡Debo hablar con él! ¡Linus me entenderá! ¡No desistiré tan rápido! Bueno. Si lleváis a Linus a hablar con Linus. Eh... Creo que se vuelve loco y empieza a moverse. Creo que no lo ataca a Nino, pero... Bueno, sí que empieza a moverse. Y se vuelve loco. No hay ninguna forma de pararle, básicamente. Así que lo mejor es no llevar a Nino en esta partida. Voy a cargar la... Estaba eh... cargando Fire Emblem Wood. A ver. Vamos a cargar la... El 6 preparado. Vamos a entrar en Fire Emblem Wood. Capítulo 19. No hay ningún... Solo hay un objeto. Solo hay un objeto. Que es un bastón de teleportar. Eh... En el Hard Mode al menos. Solo hay un objeto. Me ha salido un huevo en el capítulo 29 normal. Exacto. En el Hard Mode solo hay un... Solo hay un objeto. Podemos conseguir a Baida. Y bueno. Y... Linus deja caer si le matan... Eh... Una runa de hierro. Aquí este... Este mapa os lo voy a ir enseñando. Va por zonas. ¿Vale? Igual que otros muchos. Si atravesáis una zona. Por ejemplo, una de las zonas. Sería atravesar... Este de aquí. Bueno. Creo que es... Esperate. Eso lo voy a dejar abajo. El límite sería este. Si atravesáis ese límite, eh... Empezarán a spawnear enemigos de por aquí. Y empezarán a venir todos estos de aquí. Si pasáis de este puente, también empezarán a venir por todos lados. Y si pasáis de este puente, también. Eh... Creo que cuando pasáis del límite de aquí. Que es este. Lo marcan esta fortaleza de este límite. De aquí a aquí. Cuando pasáis de este estrecho. Sale Baida aquí. ¿Vale? Con unos cuantos de General Wimmer. Así que yo voy a dejar siempre a Héctor atrás. Cubriendo más Linus. Y tal. Y bueno. Eh... Como veis. Mi formación va con... Va con Linian. ¿Vale? Eh... Porque, eh... No sé si habéis fijado en el mapa. En que todas las unidades, exceptuando dos o tres, son mágicas. Pero creo que voy a cambiar de opinión y voy a poner otra cosa. Aquí, como veis, tenéis al Joid, que no es mágico, ni a estos dos, ni a estos dos tampoco. Pero solo hay 4 o 5 unidades que no son mágicas. Eh... Que quería más... Que quería deciros más. Voy a... Llevaba a Linian, pero al final me voy a detractar, como decía. Y voy a dejar que... Que salga a Lowen. Vale, Lowen. Vale, Lowen. Voy a poner... A ver, Lowen, un segundo. Tiene las espadas en A, vale. Eh... Voy a poner otro hacha. Voy a ponerle otra hacha. Va a ponerle otra hacha. Héctor, Raven... Vale. Y esta otra. Para dejarlo atrás y poder enfrentarse a los Wyvern que aparezcan junto con Baida. Y ya está. Y será su labor, básicamente. Va a haber un problema aquí para salvar a Merlinus, porque todavía lo tenemos en modo carreta. Si lo tuviéramos en modo carreta, podríamos salvarlo de los ataques a larga distancia de alguna de sus unidades. Pero va a ser un problema bastante gordo ese. Tengo que llevar a Héctor obligatoriamente, si. Como en todos. A ver. Aquí hay que tener peligro con este. Tiene purificador. Hay que tener peligro con todas las cabronas de las vaquillas, porque tienen siempre... Hay unas cuantas que tienen 2.000 y tal. Este también creo que tiene ataque a largo distancia. Con un eclipse. Y hay que llegar aquí antes que el Bárbaro Kel, así que traeremos a Florina y ya está. Lo que pasa es que como duerma a Florina va a ser un problema. Pero bueno. Debería de... Debería de poner a Florina por aquí. A Florina, a Florina o a Heath por ahí para que lleguen antes los dos. Voy a ponerlo así. Y ya está. Y bueno, poco más realmente. Hay que llegar ahí para conseguir el bastón de teleportar, que nos puede venir bien para alguna que otra situación más tarde. Y poco más. Vamos a empezar. Voy a hacer aquí el save. Otra vez, por si acaso. Y bueno, vamos al lío. Si tengo que cargar uno de mis saves, seguramente veréis a Ninian en vez de a Loewen. Os lo digo. Porque mi práctica la hice con Ninian. Necesitas algo, Xehanort? Bien. Son del colmillo negro. El hombre que ha mencionado es uno de los cuatro colmillos. Como yo. Es un asesino igual que yo. O mejor. Te enfrentarás tú a él. Tranquilo. Al menos eso intentaré. A ver. Lo que iba diciendo. Vamos a poner a estos dos por aquí. Vamos a ir directamente con Heath a la carga. Vale. Lo matamos. Vamos con Florina. Tengo pocas armas con Florina, eh. No me da cuenta. Muere. Y yo me quiero mover mucho tampoco con estos. Así que lo que voy a hacer es ponerme aquí. A ella sí la voy a mover para que pueda curar a esos. Y por aquí vamos a ponernos aquí. Y aquí. Le he puesto alas veloces a este, creo. Para que tenga más movilidad. ¿Veis el más dos que tiene? Pues eso. A ver un momento, tío. Voy a centrarme a Héctor y Priscila. Realmente debería de tener el más porque está a tres casillas, ¿no? De Héctor. Pero bueno. Este con Helio solo. Dart y Draven. Bueno, Dart, Draven no está aquí ni Dart tampoco. Porque son débiles a la magia. Oswild también lo es, pero menos. Al menos en este mundo. Y bueno. Vamos a darle velocidad porque hay muchas, muchas, muchas. Hay muchas unidades como para verlas todas, ¿sabes? Las Valkyrias son las que nos van a putear, ¿veis? 42% puede que me duerma. Sobre todo a Hez. Él la ha dormido, de hecho. Puede que duerma muy fácil a Hez porque como tiene menos nivel, pues eso. Pero mejor que nos duerma aquí a que nos duerma más adelante. ¿Llegas a ella? ¿Esta es la que ha dormido a Hez? Sí. Bueno, guay. Si me la cargo ya, no me la puedo cargar, tío. A ver si queda con crítico. Que no es el caso. Ya putada, loco. Ay dios. Venga, vamos. Jafar es una muy buena unidad y viene muy bien compensada, ya lo dijimos. Creo que ya lo comenté en su día. Pero bueno. Y bueno, ahora que está promocionada Serra, aunque está a nivel 2 todavía, pues podemos ir subiéndola tanto matando enemigos como colando. Lo cual va a ser bastante fácil de subir. Vale. Pues va a quedarnos ahí. Si avanza este hay que matarlo porque va a atacar a Berlinus. Así que ahora avanzaré con Lowen y lo mataré. Vale. Hay que proteger también esa zona porque están viniendo muchos por ahí. Luna. Hay que tener cuidado con él que nos baja la defensa. Nos baja la defensa no, sino que nos ataque con... No hace más daño del que me parece. ¿Ves? El obispo es el que acaba de atacar a Berlinus. Hay que tener cuidado. Con el de Eclipse también hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con todos en general. Y hay algunos que tienen Beserker, así que imagilaros también. Lowen vale. 62% y no me ha dado. Estoy bastante contento por ello. A ver. Vamos a matar a esta. Con esta señora. A la venta el nabo. Y con ella. Vamos a seguir nuestro caminito. Debería haberle puesto una jagalina. He quitado un huevo ya este. No está nada mal. A ver. Mata a este hombre. Es un cabrón. Fortalecer. Trueno. Recuperar. Divino. Rayos. A este hay que matarlo. Pero no tengo unidades aéreas por esa zona ahora. Y aquí este tiene el Berserker. Hay que tener cuidado con ella. Se va a ir moviendo todo el rato. Contra la jabalina y ya está. Mmmmmmm. ¿Puedes contra él? No, pero bueno. Ahora mismo no va a poder contra nadie a Serra. Está muy mal de nivel. Pero bueno. Podría haberla atacado aún así, ¿eh? No hay más que mover, ahí va el barbarito ese, pero bueno. He subido hoy el vídeo de analizando Final Fantasy sobre el bestiario en el que he analizado el vejimo, y espero que os guste básicamente. Estoy grabando esto el 7 de mayo, seguramente vosotros veréis sobre, de hecho este vídeo para cuando es? Para el 20, si para el 20, tengo que grabar todas las de la semana del 20 entre hoy y la semana que viene o no voy a poder por los exámenes. Toma crítico que te ha pegado Oswin, lanzándote la jabalina, toma otro, y otro. Y traca-traca, ya está, ya está Sopé. Van a por Serra, 0% de golpe, pero que le gano por el Triángulo de Armas, si lo veis. Muy bien, el del Nosferatu es peligroso. Tengo mucho el Nosferatu de los cojones. Vale, va a atacar aquí el de los rayitos, 28%, le quitaría 19%. Vale, era normal que lo esquivara. Vale, voy a matar al de los rayos nada más que pueda, porque va a ser complicado. Bien. Hay que tener mucho cuidado aquí, eh. Vale. MICK. Voy a matarids cream. Si장as entre ningún horde de los cryptos vale esteカlillo. Ah, tú, que mira, tú. ¿Eh? Vete. No he visto nada, no he hablado con nadie. No hay reflexión, tastes que voy a matar a Zarnax. Podrías ayudarme, es donde esta pared, Murók k. ¡Espera! ¡Toma este bastón! ¡Gracias por salvar al príncipe! Y ahí está el bastón de transportar. De transportar. Y bueno. Después no lo vas a comprar y tal. Muere. ¿Qué problema es que esto me atacaron así? Lo estoy arriesgando mucho. Creo que lo van a matar. Voy a hacer un F8. Aquí. Vamos a matar a las unidades más incordiosas y tal. Y creo que luego es para morir. No creo que esquive todo lo que te esquivar ahí. Lo está esquivando todo bastante bien. Lo estoy atacando con las hachas que le he puesto. Me parto. ¿Muere? Uf, me lo más que falle el segundo tiro. Vale, me acerca la Lowend. Hay que alejar a nuestras unidades de Lowend o lo van a matar, ¿eh? Van a matar a todos. El mismo, vamos. ¿Pritico? No. Bueno, no, mata a ella. No, no puedo matarla a ella, tío. Tiene que curar, ¿no? Pero bueno. No, me lo puedo creer. Joder, vaya, te la he liado. Ay, Dios. La que he liado, la he liado parda, loco. Tengo solo 18, ¿eh? No tengo mucho más. ¿Y esto cuándo se va a despertar, tío? Ya, en el siguiente turno, ¿no? Sí, vale. Bueno, ahí está Lowend. Debería haberlo curado también. Por mucho que esté en Berserker. Bueno, bueno. No me la líes, no me la líes, cabrón. ¿Quién es esta? ¿La del Berserker? Sí. A ver si lo mata ahora Lowend. Voy a curar a Lowend. Vale. Se puede mover hasta aquí, así que me voy a poner yo un poquito más para atrás, por si acaso. Voy a hacer que venga para acá y nos ataque, tío. Es que eso sería una putada muy grande, muy grande, muy grande. Vale, ya. Parece que ya... 58% me la juego. Tengo para curar a Serra. Vale, me ha dado. Tengo para curar a Serra, pero he subido a nivel, así que he estado bastante bien. Hmm. Me voy a matar a los más hijos de peta. De peta. A ver. Hmm, hmm, hmm. Me voy a dejar eso así. Se muevan ellos. Podría haber atacado a la otra hija de puta, pero bueno. Pueden matar a Florina en este turno, perfectamente. A ver a quién me intenta confundir. Espero que no... Intenté confundir a nadie importante. Vale, guay. ¿Dormí la Florina? No la durmío. No la durmío. Y Jafar otra vez. He intentado. 50% y ha fallado. Perfecto. F8. Vale. Eso, por ahí. ¿Cuántos turnos te quedan? Deo, dos más. Vale. Ah, no. Ha atacado dos veces, lol. Creí que sí. Creí que le iba a atacar dos veces. Vale. Vale. Pero ataca a la hija de puta de la Vankiria, cabrón. Uf, que mal posicionado, ¿no? Que mal lo he hecho, ¿verdad? Creo que va a morir Serra. Porque está bajo el nivel. 0%. No le hagas a un crítico. Que no le das pie a que te ataque otro, capulla. Menos mal que le quitan 0. Vale, guay. Ha sido un level up bastante bueno. Vale, van a por Florina aquí. Ah, no. Por Hef también. ¿Dónde es cojones? No, tío. No, tío. La madre que lo parió. La madre que lo parió. No, que a este lo han curado, ¿verdad? No me había acordado. Toma. ¿Quién es el que está durmiendo? Esta puede ser una cab... Esta es la que está durmiendo, de hecho. Joder, silenciar también, lol. No debería entrar en su rango. En la vida, vamos. En el nabo ya, hombre. Vale. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, este es el turno anterior, ¿vale? Que todavía no habían... Todavía no habían... Eh, dormido a este. En el turno anterior. Bien, 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 bien. No me lo esperaba para nada eso. Hijo de puta, tío. Valiente, cabronazo, tío. A ver. Hay algún bajo de vida. Sí, Florida. Tenía que haber la cuna con esta, coño. Ahí va. Aquí hago lo mismo. Aquí me cargo a este. De que haberle puesto la jabalina. No me lo he cargado. Ay, Dios. What a tension. Chavales. De los bosquecitos, aunque sea. Así, al menos, yo que sé. Me escondo de él. Y no viene, yo que sé. Ser que no profesional, Bartle. Ahora. Por alguna razón. No tomar por culo ya, hombre. No, no. Vale. Ahora no ha venido para acá. Y ya tengo a lo well libre. Para el siguiente turno. Vale. Nivel 10. Hef. Duerme en Ayafar. Vale. Voy a hacer aquí el F8. Ya puedo controlarlo, ¿no? Sí. No es mal. Vale. Ya puedo ir con Oswe aquí al libre albedrío. Este se muere. Que curamos. A la venta el dabo ese. Me voy a gastar el lado largo. El lado largo tiene mucha distancia. Pero muchas veces no es muy rentable. Os lo digo desde ya. Para jefes y tal, no quieras tanto como deberías. Con un arco normal. Esas son cosas que pasan. Vale. Tampoco es cuestión de gastar el arco todo el rato, ¿sabes? Por mucho que vaya a durar. Vale. Matamos a la cabruna esa que pone chamán pero tiene la misma... Bueno, es ruida. Pero tiene en combate la misma que el chamán este mejorado. Pero bueno. Se le va a hacer, ¿no? Ahora ya vamos a comprar las tiendas, ¿eh? Y cogeremos cosas de Merlinos y tal. Merlinos ya está a nivel 19, ¿eh? En el siguiente ya tenemos la carretita, creo. Lo cual está bastante bien. Está súper op, ¿eh? De hecho. No ataca. Me dan... Me dan... Joder, tío. Me cago en la puta madre. Y estaba Arte dormido, ¿no? No, 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 tío. Encima ya tienes una unidad aérea. Voy a usar los... No me queda más que usar los bosques y ya está. Voy a intentar que no me dé. Le saco nivel, desde luego. No es la bajez, pero... Uff. Le atray la vallatela, vallatela. Ahí viene. La mata. Ahora vuelvo a incorporios. Vale, ya estoy de vuelta, chavales. Vamos a continuar. Vale. Vamos a matar aquí a estos que quedan. Es el f8, por cierto. Y bueno, aquí estamos apretaditos. No he tirado con ninguno hacia arriba para que no me lo ponga en locura de momento. Y bueno. No, aquí no, puedo poner que me ataca el debajo. Bueno, hemos quedado sin física. Podría haberlo hecho así todo el rato. Vale, ya hemos matado todos los refuerzos, gracias a Dios. Lo que vamos a hacer es irnos para acá y ahora voy a hacer un F8 otra vez. Vamos a ver que hay por aquí. ¡Es paz de plata, LOL! Vale, un momento. ¿Podemos desechar cosas? Sí. Vale, la tienda de perdidos está allí. Me estaba poniendo ya estérico. Vale. Un segundito, vale. Voy a tirar todas las cosas y mediocres que tenga para comprar cosas de plata. Así que voy a parar otra vez. ¡Hasta ahora! No me lo puedo creer. 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 Poco más. Vamos a poner esto un poquito más para la derecha. Ya que Oswin no va a llegar tampoco en el final, vamos a ponerlo aquí para que apoye también con esto. Y con los demás iré hacia arriba para matar a Linus. Y poco más. Hablaremos con él con Jafar para ver qué nos dice. Aunque no creo que cambie mucho con respecto a lo que decía Joyn, pero bueno. No maldío. Esos tres los dejo ahí. Y bueno, tengo un montón de objetos ya. Para la siguiente dejaré algunos espacios libres de cosas que tengo en otros personajes y tal. Para poder, básicamente, no puedo atacar con esto, eso es verdad, porque están silenciadas. Lo que estaba diciendo. Bueno. Uff. Pues ya cállate que me ha dado el cabrón. La cabrona. A ver, lo que estaba diciendo. Para el siguiente tendré que hacer un poquito de hueco en Merlinus para los objetos propios que nos den en ese episodio. Vale. Uff. Berserker. Silenciar. Lo mismo. Os lo he liado un poquito, ¿verdad? Ahí va el de Berserker. 41%. Vaya, perfecto. Ha fallado. Gracias. Jura. Matamos a esta. Vale, puedo matarla. Perfecto. Vale. Vale. Con Jafar nos ponemos aquí mismo. Y... Ahí está este. Tiene uno a lo largo ese. Hay que tener cuidado. Uh. Purificador. 41% de humedad. No me des, por favor. Gracias. Vale. Mmm. Me la he jugado mucho. Puede que muera. Murió. Ahora vuelvo. Me van a incorporar y continuemos. A ver. Vale. Va a matar aquí a la gente porque... Joder. La que salía en un momento. Se han acercado porque he ido bastante más lento, pero bueno. Han dormido a este hombre y poco más. No sé. Ella es la que tiene el don, mi hermana. No me importa que me duerma, eh. Realmente. No me importa tanto que me duerma. No me importa tanto que me duerma. Pues nada. Ahí está el purificador. El fire. El fire. El trueno. El mayafar. Y ahí está Baida. ¡Ahí vienen otra vez esos nobles de Nifia! Me gustaría acabar con ellos, pero... El príncipe Zephir insiste en que le salvaron la vida. Bah. ¿En qué mundo vivimos? Pues a saber Hablemos ¡Tú! Así que nos vemos otra vez ¿Qué tal les va a tus amigos? ¡Toma! ¡Eh, espera! Sí que eres impetuoso, me gusta Pero creo que apuntas el hacha en la dirección equivocada ¿Qué? No voy con el colmillo Sirvo a Viran Estoy aquí por motivos personales Dime, chico ¿Detuviste tú al asesino del príncipe Cefiel? ¿Cómo? ¿Por qué lo preguntas? Así que es cierto Pues no se hable más A partir de ahora viajaré con vosotros ¡Espera! Salvasteis al príncipe Cefiel, estoy en deuda con vosotros ¿Por qué estás en deuda? Ya te lo he dicho, sirvo a Viran El príncipe es nuestro futuro, nuestra esperanza Lo salvasteis cuando lo necesitaba Y ahora os serviré a vosotros ¿Quieres que me crea todo eso? ¿No te fías de mí? ¿De mi palabra? ¡Claro que no! Lo entiendo Espera entonces El COVID-19 y yo estamos en mundos diferentes Te lo demostraré ahora mismo Bueno, no hay que gastar mucho la pica de esta Porque es un buen arma Así que Intentaré combatir con los otros dos Y ya está Ahora aparecerán aquí unos cuantos Wivers Pero si nos ponemos aquí aparecen menos Y como tampoco tengo que subir de nivel Solo con Baida y no me interesa tampoco mucho Pues eso Murió Y yo murí de él Vale Muere Y muere Seguen atacando por ahí Vale Esto no deberían de ser ningún problema Así que Ni para Es que no son problemas ni para Héctor Deberían de serlo Vamos Voy a poner la de plata Y la uso ya Un poquito Las he comprado En todas las armas de plata que veis Las he comprado ahí Y vienen bastante bien Exceptuando las espadas Porque tengo ya un montón de sables Y mandobles y tal Las otras vienen del carajo Criticazo que te han llevado compañero Vale F8 O F7 Ahí vienen más Vale Debería atacar con las A ver Un momento Intercambiar Oh Ha salido Un anuncio de MySQL De mantenimiento Berlínos dar Y cogemos No tengo mucho más que las de plata Voy a coger una de plata Y ya está Me interesa Me interesa más que la pica Porque la pica Es una lanza mejor Una jabalina mejorada Así que Vale Siguen atacando por aquí Ya no aparecen más, ¿no? Pues vale, wey Vamos a agruparnos Hay que derrotar a los enemigos Así que tampoco Quiero hablar con Linus Con Jafar Vale Así que ahora Habrá que esperar otro turno aquí Vamos a atacar otra vez Con el purificador No pasa nada No pasa nada Vale, ha aparecido más Creía que no iban a aparecer más Vale Matusted 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 Y Matusted ¿Cuántos se quedan sin purificadores? Por Dios Ya debería de quitarle pocos Vale, a ese le queda solo tres ya Vale Voy a mover a Baida Porque creo que hable con Hez A ver si tiene alguna conversación Que seguro Seguro que la tiene Porque fue su comandante En el pasado y tal Así que Vale, ya no aparecen más ahí abajo No, pues no habla Creía que sí hablaría Con Jafar tampoco habla Vale Vale Tiene una espada luminosa Que esto quiere decir Que los ataca En una distancia de dos cuadrados Vale, así que Cuidadín con él Vale, se muere También Subimos de nivel Perfecto Solo que Arainos Vamos a acercar aquí Y bueno Hay que terminar con él En el mismo turno Vamos a acercarnos Con Serra Y bueno C8 A ver Jafar Jafar Es conia traicionera Arrepiéntete de tus pecados Jafar Te traigo la justicia Del colmillo Yo creo que Cuando había asesinos En otros juegos Creo que era Wailing Censuraron Una de las Conversaciones Que tenía un asesino Con ellos Con el jefe final No, uno de los apoyos En plan de hablar De cosas de asesinos Se ponían Con puntitos Y cosas así No sé Tonterías Fuiste tú Fuiste tú ¿O no? Tú mataste a mi hermano No Vale Segundo Voy a ver si Hay veces que Que En En la historia Pone la conversación De Conversaciones de apoyo ¿No? No Un segundito No Creo que no sale Pero bueno Voy a mirarlo 27 de Hollywood Las conversaciones Que puedes tener Con Linus Y tal En otros juegos Si que sale A ver Voy a parar un momento Y lo voy a mirar Pues En la transcripción De este diálogo No está Así que Lo siento mucho Pero lo vamos a ver Eh Dale Fuerte Florina Hasta luego Linus He perdido Por lo menos Veré a mi hermano Otra vez No Detrás de la puerta No hay nada Señor Mientras antes lo sepan Mejor Voy a dejar Voy a dejar Voy a dejar el arco A cero A ver Le creí que no Tenía espacio A Merlinus Fusoya Fusoya ¡Ay! Super Fantasy 4 Hermano ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado A esto? No No lo entiendo Creí que habíamos matado A Joid Pero no fuimos nosotros Nino Coño Fusoya no coñoazos ¿Lorados? ¿Loratos? ¿Cuándo has llegado? Ahora mismo Por arte de magia Ya sabes Te he estado vigilando Con el cristal del futuro Lo más importante Es que habéis llegado Hasta aquí Si eso es cierto ¿Por qué no los transportaste Aquí directamente? ¿De qué hubiera servido? No podréis triunfar Sin confiar En vuestras propias fuerzas Os debe impulsar Vuestro poder Es lo más importante Bien Seguimos Vamos a su suelo Bravimon Espera ¿Bravimon? ¿Una de las ocho leyendas? ¿A él te refieres? Exactamente De las ocho leyendas Solo quedamos Bravimon y yo Vuestro viaje hasta aquí Ha sido una suerte De prueba Me temo Debía comprobar Si erais dignos De portar un objeto legendario ¿Un objeto legendario? Eso es Es un arma Que usamos Las ocho leyendas Contra los dragones Con ella Podréis cortar de raíz El poder de Nergal Un arma Para derrotar a Nergal Los objetos legendarios Se custodian En varios lugares Del continente El único Que puede retirar Los sellos Es Bravimon Veremos Si nos concede Esta petición Me ha llamado a mi también Que oscuridad Da miedo No se ve nada Aquí hay alguien Eres Es Bravimon Si eso diría yo ¿Qué queréis de mi Criaturas de la superficie? Venimos a pedirte un favor Buscamos algo que nos ayude Contra Nergal Por desgracia Es un espejo Es un espejo Que refleja a la persona Que lo mira No tiene un ser propio Hay tantos Bravimons Como gente Que lo contempla Bravimon ¿Te acuerdas de mi? Atos Cuanto tiempo No es cierto A ver ¿Por qué has traído aquí A esta gente? ¿Por qué lo oculte todo? ¿Por qué? Me pregunto Los objetos legendarios No están hechos Para manos humanas Pero No podremos vencer a Nergal Necesitamos tu poder Para salvar el mundo Bravimon Recuerda También somos humanos Esta gente No sucumbirá Ante el deseo De poder Llegaron aquí Sin mi ayuda Se han abierto Pasos solos Los has visto ¿No es así? Sí Parecen mejores Más fuerte Que otros humanos Pero siguen siendo Frágiles ¿Qué garantía Hay de que De que no sucumbirán A esa fragilidad Atos Garantía Ninguna Solo te pedimos Que creas en nosotros Una vez Conocí a un hombre Como tú Su mirada Nunca se desviaba Siempre fija Al frente Roland Creo que era ¿No? Se han retirado Los sellos Haced lo que os plazca Estoy cansado Dejadme descansar Pues ya está ¡Ah! ¡Qué bien siente El aire limpio! Bravimon es una figura Misteriosa No hay duda ¿Qué le convencería Para retirar los sellos Interesante Creo que fue la oscuridad Una oscuridad Impenetrable La naturaleza De lo que excede La compresión del hombre Pero debéis Apresuraros Los sellos Están rotos Nergal Lo habrá percibido ya Debéis conseguir La espada resplandeciente Cuanto antes ¡Qué desgracia! ¡Ya es tarde! ¡Ah! ¡Nergal! Por fin Por fin He recuperado Mi poder Venid Ninian Nils Por aquí Abrid la puerta Del dragón Para mí ¡No! No debéis ir Ninguno de los dos ¿Quieres ser testigo De mi poder Ahora mismo? Elige Ninian Obedéceme O... Si te acompaño ¿Dejarás irse A mi hermano? ¡Ninian! Creo que Con uno de los dos Debería ser suficiente ¿Cómo que se es? ¡No! ¡Ninian! ¿Por qué? ¡Cuídate el oro A Heligood! Está enamorado De Heligood Y no creo que lo maten ¡Oh! La paso sus poderes A Mils ¡Ninian! ¡Ninian! ¡No lo hagas! La puerta se abrirá Y conseguirá Un poder infinito ¡Ninian! ¡No te muevas Nergal ¡No! ¡Abajo! ¡Los dos! Me da la voz Totalmente de azos Toma ya Joder ¿Estás despierto ¿Estás despierto A Heligood? ¿Dónde? En el campamento Nils y tú Perdisteis el sentido Fue el regalo De despedida De Nergal ¿Lo recuerdas? Su poder Ha aumentado mucho Si Loratos No hubiera levantado Una barrera En el momento justo Os habríamos perdido A ti Y a Nils Si hubiera querido mataros Ni siquiera mi poder Habería servido Contra él Ninian Para protegernos Ella Aunque lograras Darle alcance No podrías Vencerle ahora Si quieres salvar A Ninian El poder Para acabar con Nergal Está en el arma sagrada ¿Lo entiendes Heligood? Si Sé que debo hacer Para dar con el objeto legendario Tendrás que viajar Hacia el oeste Pero antes Toma esto Héctor Esto es Si Un ceño Celestial Escucha Maese Ya probé con otro Una vez Y Bueno No pasó nada Confía en mí Cógelo Y sujétalo En las manos No Yo Si Que sucede Que vas a promocionar Por fin La super noto ahora Héctor Otra vez Como al principio del juego Gran Lord Mirad eso Papu Papu Ya puede usar Espadas Mirad Lo épico que es Que sucede Increíble Lo imaginaba Te he aceptado Es como si hubiera apoderado Se hubiera apoderado de mí Una bestia Si Básicamente eso Que Que me va a pasar Durante un tiempo Sentirás un poder Irreconable Es la primera fase Es un poder Que te corresponde Por naturaleza Dentro de poco Lo demeñarás Y aprenderás Y aprenderás a usarlo Un poder Irreconable Por mi cuerpo Héctor Estás bien Te tiemblan los brazos Es cierto Me siento capaz de cualquier cosa Nada puede detenerme Vamos Enigud Vamos a por esa arma Y destrocemos Alergan En cuanto a este asunto Por favor Comunicada a Loruther Que se ha dado consentimiento Si señor Loruther Tu juicio Es Oswin ¿Dónde estás? ¿Hm? Oswin Ahí estás Acabas de recibir un mensaje De Ositia ¿No es así? ¿Qué habéis de mi hermano? Nada importante Es solo Algo relacionado Con los sucesos recientes Oswin ¿Qué sucede? Cuéntamelo Nunca te había visto así antes Sí Será que estoy cansado Si tú lo dices Vete a descansar entonces Sí Gracias por preocuparte Por cierto ¿Terminaste de hablar con Lorathos? Sí Nos espera algo realmente espectacular ¿Espectacular? Hay objetos legendarios ocultos en el mundo Pero no hay tiempo para recogerlos todos Hemos decidido ir a por una espada y un hacha La espada será para él y Gudolin Y el hacha me la quedaré yo ¿El hacha legendaria? ¿El hacha del trono de Durban? Llamada Armats Impresionante Oswin Eres culto Para conseguir a Armats Iré al oeste con Maese Azos ¿Los dos solos? Sí Por lo menos al principio Luego tendría que pasar la prueba Bramion tuvo que romper el sello que protegía el arma Pero ahora Si consigo Si quiero conseguirla Tendré que superar un examen de fuerza O algo así Entiendo El arma es un hacha Así que debe ser fuerte Lo conseguiré Es la única forma de vencer a Nergal Creo en ti Espero que vuelvas pronto Oswin Será la última vez que te pregunte Mírame a los ojos y cuando respondas Hay algo sobre mi hermano que me quieras decir ¿No? Nada El mensaje Decía que no había novedades por parte del Marqués Bien Te creeré En Lajus me juraste lealtad Sigue en pie tu promesa ¿no? Sí Aún la mantengo Perdóname Cuando es algo de mi hermano yo... Es natural Oswin Esto que te diré quedará entre tú y yo Si ocurriese algo en Onsitia Cualquier cosa Volveré al lado de mi hermano En el pasado había sido irresponsable e insensato Pero Como hermano del Marqués Haré lo que se me pida Así que mientras esté en el oeste Y también después Si algo sobre mi hermano te preocupa Por muy insignificante que parezca Quiero que me lo digas Por favor Entiendo Ahora lo que ordenas Entonces será mejor que me vaya Hazte cargo de todo Ha pasado algo Está claro Está claro Ya vimos que En Que lo que vimos En la Al final de la otra Aventura Que Héctor se convirtió en Marqués Ha pasado algo Con el hermano seguro Poco más Incorporios Nos vamos En Nos vamos ya Por esta parte Gracias por estar ahí Y hasta la próxima ¿Vale? Gracias.